por kilo de harina, si yo habitualmente uso eso para hacer, ya tengo una receta, y son 10 gramos de levadura seca, si paso a usar la levadura fresca, tengo que usar 30 gramos, 3 veces más. Bien, perfecto. Porque es más potente, es como que está más concentrada la levadura seca. Viste que vos compras la que te venden por ahí que la cortan en pan, tipo el pancito o compras el pan completo. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo he aprendido, Polio. Muy bien, lo voy a sacar bueno. Sí, 10 gramos de sal fina, 30 gramos de azúcar común, 400 centímetros cúbicos de leche fresca, 15 gramos de leche en polvo, y 50 gramos de manteca, ¿sí? Bien. La leche en polvo se le pone porque ustedes dicen, no margarina, manteca. Manteca. Ayer me acordé de Polio porque en MasterChef dijeron que no se usa más margarina, que ahora es manteca. Pero ya acá está la posta. Pero yo le voy a marcar el camino a usted siempre. No, la margarina a partir de que se empezó a descubrir todo el tema de lo malo que eran las grasas trans y todo eso, bueno, la margarina está muy afectada por estas cuestiones. Sí, vamos fuerte. La manteca es grasa, pero es grasa más, grasa animal de la leche. Menos maligno. Pero más natural, digamos. Bueno, digo, pero acá usamos 15 gramos de leche en polvo y 400 de leche fresca. La leche en polvo aumenta un poco el sabor. Siempre tiene más sabor a leche. Entonces le agregamos además 15 gramos, porque debe ser una cucharada de leche en polvo, para que tenga más sabor a leche. Bueno, vamos entonces con el primer paso. Mezclamos todos los ingredientes menos la manteca. Es decir, hacemos una masa. Ya sabemos cómo se hace. Amasamos hasta dejar una masa lisa y uniforme. Esto lleva más o menos unos 10 minutos de amasado. Yo les recomiendo, amasen. Si se cansa, amasen. Déjenla reposar 5 minutitos y vuelvan a amasar. Déjenla reposar 5 minutitos y vuelvan a amasar. Eso hace que la masa descanse, porque el descanso de la masa también amasa. Y desarrolla la malla glutínica, el gluten, que es clave para que después nuestro pan se nos levante. Que los panes se levanten cuando vayan al horno, para que leuden bien, nos quede una linda miga. Es clave que tenga fuerza. Por eso es clave el amasado. Me hiciste dar ganas de un sanduichito de miga, Polio. Bueno, y sí, a usted siempre tiene ganas de un sanduichito de miga. Bueno, una vez que hacemos esta masa, que la vemos que está bien, empezamos a incorporar la manteca que tiene que estar pomada, que tiene que estar blanda, a temperatura ambiente, para poderla incorporar. De a poco y la vamos amasando. Al principio vamos a ver que cuesta, que como que parece que no se integra la manteca a la masa. Pero si uno la sigue amasando, la amasa a la masa, va a notar cómo se va integrando. Y así de a poco la va amasando, integrando la manteca a la masa. Esto lleva también unos 15 minutitos más de amasado. Y vamos a ver que ya se integra todo y nos queda toda la materia grasa integrada, la absorbe la masa. Luego de esto, dejamos descansar la masa tapada con un papel film a temperatura ambiente unos 30 minutitos, para que leude, para que leude en bloque, se llama. Este es el primer leudado. La vamos a dejar leudar en bloque a la masa. 30 minutos. Luego de eso, desgasificamos la masa, presionando levemente el bollo, para que la masa adquiera más fuerza en el levado final. Estiramos y armamos un rectángulo largo del molde, digamos. Hacemos un rectángulo del largo. Nosotros vamos a usar para esto esos moldes. ¿Qué usamos para el budín? Claro. Tal cual. Ese, correcto. ¿Ve cómo aprendí después? Sí, entiende todo. Tóngale rápidamente. ¿Qué hacemos allí? Hacemos ese rectángulo de masa del largo del budín y empezamos a hacer como un rollo, ¿sí? Con un rollito. Primero lo estiramos del largo y lo empezamos a enrollar. Y hacemos como si fuera un rollo del largo del budín. Y allí, una vez que hacemos este cilindro, digamos, nos va a quedar como un cilindro, vamos enrollando y nos queda como un cilindro del largo del budín. Ahí lo colocamos en el molde con el cierre hacia abajo, ¿sí? Porque vamos a ir enrollando, queda la parte del cierre. Lo presionamos un poquito ahí y esa parte va hacia abajo. Lo colocamos entonces en el molde con el cierre hacia abajo. Y dejamos también nuevamente leudar a temperatura ambiente hasta que alcance tres cuartas partes aproximadamente de la altura del molde. Nos vamos a dar cuenta que leuda ya al doble del tamaño original. Y ahí ya está. Precalentamos, ya lo tenemos listo para ir al horno ahí, ¿sí? Depende de la temperatura en cuánto tiempo nos va a leudar, porque la temperatura es clave en los procesos de leudado. Cuando hace más frío, leuda más despacio. Cuando, por ejemplo, un día de hoy de invierno hay que dejarlo un poco. Y va a tardar un poco más. Va a tardar y capaz que no en media hora, 40 minutos, sino que en una hora y media quizás. La teoría esa de dejarla, por ejemplo, cerca del horno de un lugarcito. Es buena cuando uno, sí, sí, sí. Lo importante tampoco es que tenerla tapada a las masas siempre con un fil, con un paño húmedo, para que no se nos seque, no se nos haga una costra. Y eso impida que leude bien. Bien, 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 bien. Bueno, luego de esto precalentamos el horno a unos 190 grados, lo ponemos a fondo, el horno de casa, por 15 minutos. Lo ideal es pintar con doradura este pan antes de ir al horno. La doradura es mitad de huevo y mitad de leche, ¿sí? Agarramos un huevo, mejor la yema. La yema y un poquito de leche, lo mezclamos, lo batimos, ¿sí? Más o menos en partes iguales. Y uno calcula una yema y un chorrito de leche. Y con eso lo pintamos por arriba cuando ya leudó. Y ahí lo mandamos, lo mandamos al horno. También le podemos poner a esa doradura un poquito de azúcar, ¿sí? ¿Adentro o después? Adentro, adentro, ahí, en la mezcla de ese huevo. ¿Tiene azúcar común o palpable? Una cucharadita de azúcar común, ¿sí? Tiene un palpable. La que más te guste. La que tenga. Bien. Bueno, y con eso lo pintamos y lo mandamos al horno, ¿sí? Lo mandamos al horno. Esto va a tardar aproximadamente unos 30 minutos. Uno lo va viendo al pan. Cuando ya levanta, se nos dora, queda bien doradito, ya lo tenemos. Pero son aproximadamente unos 30 minutos. Y una vez que sale, lo sacamos del molde y lo tenemos que dejar enfriar solo, que se vaya enfriando en una rejilla, en lo posible, para que libere la humedad del calor. Y se termine de cocinar, ¿sí? Porque se termina de cocinar enfriándose de a poquito. Una vez que enfrió, ya podemos proceder a cortarlo y a degustarlo. Y ahí tenemos este delicioso pan lactal, ¿sí? Pan de leche, manteca, rico para comer mucho. Déjeme decirle algo. Cada día cocina mejor. ¿Vio? Así es. Cada día cocina mejor. Masterchef 3. Sí. Hoy, una más. Nos vamos a juntar a comer tostados de pan lactal. Qué rico. ¿Sabes qué? Me gustaba cuando iba a la secundaria, que íbamos a la casa de un compañero con sándwiches de milanesa. Uy, qué rico. Bueno, con esto se hace. Pero mire qué fácil. ¿Qué es? Si esto es una cosa. Nada. Ahora en invierno uno está adentro por ahí, hay toque de Dios feo. No tiene nada que hacer. Se pone a hacer un poquito de pan. Se hace un pan rico, sano. Lo que podría ser. Espectacular. ¿Te podés hacer un pan casero? ¿Esto puede lo traes? Yo traigo de las milanesas. ¿Vos te traes pan casero? ¿De pollo o de carne? No, de carne. Voy a traer, voy a traer, voy a hacer unos panes de masa madre y voy a traer de regalo, lo que pasa es que estoy viendo que acá son muchos comerciadores. No, pero es para la mesa, nada más. Está en la dieta todo. Porque ellos piden desayuno, piden para ellos, nada más. Entonces, no. Trae esto. Vamos a hacer. No hay que compartir más. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Bueno, yo voy a hacer. Perdón. Voy a activar la masa madre que tengo. Agustín sí la hemos comprado. Sí. Voy a activar la masa. La tengo guardada en la heladera, ahí frenada. Necesito que me enseñes eso. Uno la frena en la heladera. Sí. La deja ahí aletargada. Ahora la voy a sacar y la voy a activar, que lleva uno o dos días de activación hasta que la masa ya se pone power. Y ahí vamos a hacer unos pancitos de masa madre y vamos a traer una mortadelita y vamos a comer unos sándwiches de mortadela de pan de masa madre con manteca y vamos a ver con algún pesto de albahaca, si me ocurre, vamos a hacer. Y listo. Y vamos a quedar tirados acá, atornidados. No vamos a poder hablar. No vamos a poder hablar. Soy capítulo. Coma, vamos a quedar. Se va a caer la baba. Avísame con tiempo y... Traemos un karateka. Claro, eso te iba a decir. Avísame con tiempo. Yo hablo con Pedro Iturra, campeón iberoamericano de todo el mundo, que venga a atendernos una patada cada uno. Es un sándwichito de pan de masa madre, recién horneado. Once y cuarto. No, o si no, ya sé, ya tengo una idea. Tenemos el comodín del programa. Nosotros nos vamos a un costado comer y que conduzca a Dennis. No eran buenas.